¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video más de Fan Mobile Y el día de hoy vamos a comentar el nuevo programa que han incluido en el juego los señores de Akoemos Han llegado los grandes traspasos, busca a estos jugadores tan codiciados y completa planes de gran traspaso Consigue contratos de oro con eventos en directo y las actividades diarias Gana fichas de valor del traspaso en el ataque enfrentados Visita la tienda para conseguir más artículos de gran traspaso y un jugador de gran traspaso gratis para empezar Para quien no lo haya conseguido ya en la tienda debe tener un jugador de media 88 o al menos a mi me ha tocado de media 88 Del gran traspaso para empezar Después tenemos el evento en directo que solamente lo podemos jugar una vez Y por ganarlo nos van a dar hasta 3 contratos y que pues obviamente va a ser diario Cada día lo podremos jugar y cada día nos van a dar hasta 3 contratos Después la otra forma pues tenemos también las actividades diarias Que en cierta actividad que ahora mismo no recuerdo cual Nos van a recompensar con un contrato Si nos vamos a los planes, vamos a la temporada Tenemos aquí todos los masters que podemos conseguir en este nuevo programa Tenemos a Bernardeschi de media 96 Tenemos a Bonucci de media 96 Matic de media 97 Bernardo Silva de media 97 Morata de media 98 Y pues el que todos ya suponíamos que iba a salir Neymar Jr. de media Yo suponía que iba a ser de media 99 Pero es de media 100 Neymar Jr. de media 100 Que además de eso pues beneficia en 1 de GRL a todo nuestro equipo Y 3 en control de balón Ojo algo que decir Estos jugadores los masters no se los puede vender Como vemos ahí tenemos la fichita Perdón, el martillito que nos dice que son intransferibles Si nos vamos a Bernardeschi Perdón, a Matic Vemos que también tiene ahí la Digamos el martillito que son intransferibles Ahí está Y pues para canjear cada uno de estos jugadores Lo que necesitamos son Si vamos a Bernardeschi Necesitamos un jugador base Que en este caso es Bernardeschi de media 88 Necesitamos el contrato elite del club En este caso de la Juventus Y necesitamos fichas del valor del traspaso Que son las fichas de plata Todo lo mismo para todos los jugadores Simplemente que varían el club Por ejemplo para Bonucci Necesitaríamos las fichas El contrato elite del Milan El jugador base Que en este caso también es de media 88 Que es Bonucci de 88 Y pues obviamente las fichas del valor del traspaso Y pues obviamente para subir de media A nuestro master Pues los requerimientos van aumentando En este caso para el de media 93 Necesitamos 3 contratos del Milan Y 75 fichas del valor del traspaso Obviamente además del jugador de media 90 Y para el de media 96 Necesitamos al jugador de media 93 6 contratos del Milan Y 150 fichas del valor del traspaso Y así sucesivamente para todos los jugadores Simplemente va cambiando los requerimientos Porque para jugadores de media 97 Que en este caso es Bernardo Silva Nos piden más contratos En este caso nos piden 7 contratos Del Manchester City Y nos piden 175 fichas del valor del traspaso Todo dependerá del jugador por el cual quieran ir Ahora si como vemos Pues obviamente para animar Para el master de mayor media Nos van a pedir 10 contratos del PSG Y 250 fichas del valor del traspaso Obviamente pues también tendremos que canjear Cada uno de estos jugadores El de media 92 El de media 94 El de media 96 98 Y para llegar al de media 100 Y básicamente es eso Necesitaremos ganar partidas en el versus attack Para conseguir las fichas del valor del traspaso Las fichas elite Y pues realizar los canjes Y tener suerte de que nos salgan las fichas Que necesitamos Algo más que decir Tenemos también el canje del contrato Que por 10 contratos Nos van a recompensar Con un jugador del gran traspaso aleatorio Que lo podemos usar O lo podemos vender También tenemos el siguiente canje Que por un jugador del gran traspaso Pues nos van a dar Una ficha elite del club Que luego lo vamos a utilizar Este Bernadeschi Que no lo voy a utilizar En ningún canje Vamos a canjear este jugador Y a ver si hacemos suerte Y nos sale un contrato del Milan Que es el que necesitamos Para conseguir ese Bonucci De media 96 Y pues poco más Sobre este nuevo programa Como dije Necesitaremos jugar los eventos En directo Que nos van a proponer Diariamente Tendremos que completar Las actividades diarias Para sacar los contratos Y después pues obviamente Ganar los partidos Del Versus Attack Para poder juntar Las fichas Del valor del traspaso Si nos vamos a la tienda Vemos que tenemos También el sobrecito Que por 200 mil moneditas Nos van a dar 10 fichas O jugadores del gran traspaso 10 jugadores de oro O mejor Este sobrecito Lo vamos a abrir después Pero lo primero que quería hacer Es canjear al Bernardeschi De media 88 Que nos regalaron Y a ver si tenemos suerte Y nos sale una ficha Del club élite Interesante Un contrato del club Vamos a ver si tenemos suerte O al menos que nos salga El del Milan Para poder utilizarlo Y tenemos Contrato de la Juventus Bueno Lo vamos a tener que vender Ojo Algo más Este plan se renueva Cada 24 horas Como vemos cada 24 horas Podremos realizar Este canje No lo vamos a utilizar Así que Luego lo vendré Pero bueno Ahora si vamos a abrir Para terminar el videito El sobre Si nos vamos a la tienda Vamos a abrir El sobrecito De 200 mil moneditas En el cual A ver si tenemos suerte Y nos sale algo interesante Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Y tenemos Vamos a ver Tenemos jugador oro Tenemos ficha Del valor del traspaso Tenemos un contrato De oro Tenemos jugador oro Tenemos a Yunelite De medio 81 David Luis Tenemos jugador oro Valor del traspaso Valor del traspaso Tenemos a Dempsey Otro contrato Tenemos valor del traspaso Valor Valor Tenemos a Ruiz De media 75 Jugador oro Tenemos a Kursawa Del PSG Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos más suerte Y los dos últimos Tenemos ahí está Tenemos Robben de medio 85 Medio campista Derecho Bueno Hemos sacado Dos delites Y tenemos Una ficha Del valor Del traspaso Pues ahí están Los sobrecitos De 200 mil Moneditas Como vemos Estos sobres No tienen Digamos No tienen Un Digamos No tienen Un Que nos Una Digamos Una limitación Como eran En otros sobres En los cuales Nos restringían A 6 sobres A 5 sobres Estos los puedes comprar Tantos como quieras Y pues poco más En el video De hoy Como bien Comentamos del nuevo programa Vimos como los podemos Actuar Y como podemos Canjear estos jugadores Y pues poco más Ponerme en los comentarios Por qué jugadores Van a intentar O si simplemente Van a enfocarse En sacar moneditas Con los contratos Canjear jugadores Y venderlos Así como digo Ponerme en los comentarios Si van a ir por un jugador No van a ir por ningún jugador Y pues Qué les parece Este nuevo programa Del gran traspaso Así que nada más Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Dele me gusta Compartan Para nuevos videos Más de IfaMobile Y nos vemos En la próxima Y chau